No olvides suscribirte. Procedemos a votar la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vox relativa a la modificación del régimen jurídico de la nacionalidad. Comienza la votación. Presentes 338 más 8 votos emitidos telemáticamente, sí 53 más un voto emitido telemáticamente, no 285 más 7 votos emitidos telemáticamente, ninguna abstención. En consecuencia, no se toma en consideración la proposición de ley. Se suspende la sesión hasta mañana a las 9. Buenas tardes. No olvides suscribirte.